La siguiente parada en nuestra ruta bicentenaria es San Lorenzo del Campo Grande, nombre completo de la conocida hoy como la ciudad universitaria, San Lorenzo. Fundada el 10 de agosto de 1775 por el gobernador Fernando de Pinedo, celebran este mes sus 236 años y la fiesta de su santo patrono San Lorenzo. La ciudad cuenta con una de las ciclovías más completas del país, que constituye el pulmón verde de la ciudad. Aquí se encuentran además la sede central y el campus de la Universidad Nacional de Asunción y el mayor centro educativo del país, Saturio Ríos, nombre que lleva en memoria del primer telegrafista de América del Sur originario del lugar. La ciudad universitaria cuenta con importantes museos, como el museo indígena más completo, donde hasta la fecha los hermanos nativos llegan tanto para celebrar sus festividades como para ofrecer sus productos. Además se encuentra aquí la casita bicentenaria, habilitada este año al público, que guarda con mucho calor las vivencias de moradores de antaño. Con el propósito firme de ir sumando nuestro conocimiento sobre nuestra gente y nuestras ciudades, sumamos hoy otro destino más en nuestra ruta bicentenaria, San Lorenzo de Campo Grande, en el departamento central. San Lorenzo de Campo Grande, en el departamento central. San Lorenzo de Campo Grande, en el departamento central. San Lorenzo de Campo Grande, en el departamento central. San Lorenzo de Campo Grande, en el departamento central. San Lorenzo de Campo Grande, en el departamento central. San Lorenzo de Campo Grande, en el departamento central. San Lorenzo de Campo Grande, en el departamento central. San Lorenzo de Campo Grande, en el departamento central. San Lorenzo de Campo Grande, en el departamento central. San Lorenzo de Campo Grande, en el departamento central. San Lorenzo de Campo Grande, en el departamento central. ¡Gracias!